Ahora sí, esas eran unas rachas fuertes. Ahí estamos. Unas rachas muy fuertes que pasan por arriba. Le vuelvo a repetir. Con estos manglares que nos protegen perfectamente bien. Casi, casi ni se mueven las embarcaciones. Aunque esté fuerte, los vientos pasan muy bien por arriba. Esta es una seguridad con estos manglares que hasta un huracán categoría 5. Nos ayuda demasiado, muy bien. Ahí tenemos trabajando los cabos. De hecho, ya tenemos pasado un Wilman. Un huracán Wilman categoría 5. La verdad, estos manglares, mi respeto. Vuelvo a repetir y la verdad, estar muy, muy agradecido con la naturaleza. Que es como le decía y que le he comentado a todo mundo. La naturaleza, hay que tenerle respeto. Y con lo único que se puede combatir es con la naturaleza. En estos casos, los manglares. Ahí como se pueden dar cuenta. Unas ráfagas que pasan allá arriba. Nosotros, casi, casi sin movernos. En la parte de allá de la zona hotelera, la calle, casi, casi ni se ve. Aquí estamos, señores. Continuamos. ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶